Oración para hoy Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo Efatá, que significa ábrete Con esto, se le abrieron los oídos al hombre Se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente Lectura de Marcos 7, versículos 34 al 35 Hoy, dirigida especialmente para ti Ahora, oremos juntos Padre que estás en el cielo Las personas en la tierra somos pobres y necesitados Estamos sordos y mudos Pero tú, nos animas cada día Y nos dices Efatá Por ello, te damos gracias con alegría Por todo lo que haces para nuestro bien Ayúdanos a estar unidos en la expectación del gran día Cuando vendrá nuestro Señor Jesucristo Cuando delante de toda la humanidad Se demostrará que es tu Hijo el Salvador En quien tú, el Todopoderoso Vino a encontrarse con nosotros Por medio de Él Dices otra vez Que haya luz Que haya vida Que la vida sea liberada de las tinieblas de la muerte Para que Jesús venga como el Salvador de todos El Salvador Incluso De quienes aún Están en la más profunda oscuridad Oh Padre Celestial Alabado sea tu nombre Amén Señor Jesús Te doy infinitas gracias Por el nuevo día que se abre ante mis ojos Y por todo lo que trae con Él Cada día es como un lienzo en blanco En el que puedo pintar mi vida Pero quiero que tú seas mi pincel Mi mano y mi acuarela Que con cada trazo pueda agradarte y servirte Que sepa expresar la armonía La belleza La paz El amor Y la vida que proviene de ti Que no sea capaz de crear nada Que no esté de acuerdo con tu voluntad Para que mi obra me haga digno de tu amor Y tu compañía en todo momento Enseñame a disfrutar de tus regalos en este día Mi vida Mi familia Mi salud Mi trabajo La naturaleza Los alimentos Mis amigos Mi casa Mis ratos de ocio Y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí Presentante mi vida a las personas Que también te aman Que quieren estar cerca de ti Y que actúan como tus verdaderos discípulos Ayúdame a ser una persona Que aporta al bien del mundo Y a la vida de los demás A crecer como persona Y a superarme cada día Te entrego Todas las cosas que no puedo manejar Para que seas tú Quien te hagas cargo de ellas Y te pido Con mi corazón Que cuides de las personas que amo Donde quiera que estén Que las protejas en todos los peligros Y las acompañes también en este día Iluminando sus vidas Abriendo ante sus pies Los caminos que les conduzcan Hacia la seguridad y la felicidad Permíteme estar cerca de tu corazón Y al lado de tu túnica Para sentir tu presencia Siempre a mi lado Señor Ayúdame a resolver los problemas Y las necesidades Que hoy me aquejan Y que cuando llegue a mi casa esta noche Sienta la satisfacción De un día Bien vivido De la mano tuya Y de tu amparo Señor Derrama tus bendiciones En este mundo Para que cada día Sea un mundo más confiable Seguro Abundante Y en paz Para toda la humanidad Que aprendamos a amarnos Como hermanos A cuidarnos los unos A los otros Y a practicar tus enseñanzas Cada día Amén Compromiso Yo me comprometo A abrir mis oídos Y escuchar atentamente Tu palabra Y abrir mi corazón A tu espíritu Porque tú nos ayudas A estar unidos Y nos sacas De la oscuridad